Hermanos y hermanas, hoy comenzamos una nueva temporada en el PECA. Gracias por compartirlo con nosotros. Sed felices y que la fiesta os acompañe. Siente la música, abre tu alma, siente tu cuerpo, siento las cosas. Es muy muy fácil para ti. Vive la vida, no dejes pasar la oportunidad, el hombre de tu vida o la mujer desaparece. Ama la vida. Ama la vida. Vamos a celebrar la música, vamos a celebrar la música. ¡Ama la vida! ¡Ama la vida! Es muy muy fácil para ti ¡Vive la vida! No dejes pasar la oportunidad El hombre de tu vida O la mujer ¡Desaparece! ¡Ama la vida! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!